...y a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas... ...para la reina del sur, traficante muy famosa... ...nacida ya en Sinaloa, la tía Yolanda Mendoza... ¡Ajúo! ¡Va el cantón! ¡Y arriba los lagartones! Pues me da muchísimo orgullo tener en este programa... ...de las Hijas de la Madre Tierra a un grupo tan importante, tan famoso... ...y es más, yo creo que todo ese talento se debe a que traen en sus venas... ...esa sangre en Sinaloa. Y aparte tenemos este lugar tan importante... ...especialmente para ustedes. ¿Cómo se sienten? No, contentísimos y más contentos de estar aquí con usted, Paisana... ...y saludarles porque estamos aquí desde el Estadio Azteca... ...donde aquí parece que estamos jugando, así como que estamos emocionados, ¿no? Oye, sí, pero ¿qué tal son ustedes para jugar fútbol? Dice que muy aficionados, pero maletones, ¿o qué? Somos demasiadamente aficionados al fútbol y somos medios malos. Ajá. Pero nos gusta mucho, nos gusta mucho. Jugamos de vez en cuando cuando tenemos oportunidad. Ahorita vamos a ver si podemos jugar un ratito aquí. Aprovechar el Estadio Azteca porque nunca... Digo, es muy raro que se den estas oportunidades, ¿no? Que estés aquí adentro y que no haya gente para que no te miren a hacer el ridículo. ¿Cómo va la reina? Va muy... Se está poniendo más bonita todos los días. Se está poniendo celosa Camila. Y Camellia llegó muy celosa. Está bastante celosa. Se nos va a aparecer Camellia, ¿eh? Le va a aparecer. Yo creo que aquí ratito... ...arranca por ahí, este... ...y se le aparece y le va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Y mi señoría qué? ¿Y tu señoría qué? Nosotros hemos pasado el video y nos ha gustado muchísimo. Bueno, una vez más, ustedes con otro trancazo. Pero, ¿qué onda con la convivencia entre ustedes? Porque está... No te aburras de ver a estos también. Ya se enamoraron. La sangre llama. La sangre llama. No, pues te imaginas. Estamos juntos desde niños. Esa es la parte del éxito también. Pero, ¿cómo el convivio para que sea más ameno? Bueno, siempre que... Fíjate que cada vez que va a haber un problema, por ejemplo... ...que miras tú que las cosas no andan así, muy... ...que andan un poco nerviosos cualquiera de nosotros... ...tratamos de retirarnos un poquito. Ya que se calma, platicamos. Y ahí nos la llevamos porque... ...lo más importante es darle el espacio a cada quien. ¿Y entre ustedes tienen apodos? No. No, fíjate que no tenemos apodo. No, no se dicen así el algo, nada más para cocorear. A ver, tú pones un apodo. ¿Cómo te gustaría? A ver, ponle un apodo a Luis. A ver, Luis, el bigote de brocha... No, el bigote de Chocomil. Ya me he estrellado en muchas partes con este bigote, por eso es de Chocomil. Ese bigote, ¿quién fue la última que lo aprovechó? Anoche lo aprovechó uno ahí, si te dijera. ¿Sí? Con la tijerita. ¿De verdad? Porque ese que hago muchas cosquillas. ¿No te ha salido a lo piojo? No, no, todavía no. Les trajeron pelos en la lengua. Sí, sí, sí. Ustedes se peinan el bigote y todo el mundo se presta el... Sí, yo... No, no, conmigo no, porque qué tal si se pega. Entonces, ¿sabes qué? Se pega, sí, sí, sí. Pero ahora te falta yo, a ver, me pones su sobrenombre, por favor. Pues déjame pensarlo. No te vas a enojar. No, no, me enojo, aguanto todo, aguanto todo. De chiquitos, camaleón, dicen. Pero el... Oye, más o menos... Pero, ¿por qué camaleón? El tamalón. ¿Qué me conocen? Yo pensaba que he hecho el tamalón, ¿eh? O el tamalito. El tamalito, el tongo lele. Sí, lele, sí, lele. Ustedes, por ejemplo, cuando tiene una vieja ofrecida. Ay, no me gustan las viejas ofrecidas. No me gustan. No me gustan, que no, para nada, no, hombre. ¿Cómo le dices que no? De que, pues, pobrecita, pero, pues, no. No, pues, se le dice... La tienes que hablar con la verdad todo el tiempo. ¿Cómo se le dice que sí? Pues, más fácil. Es más fácil. Es más fácil decir que no. ¿Sabes cocinar? Sí, sí, ¿te gusta el buen diente a ti o qué? Ah, sí. Sí, soy, este, me gusta comer mucho. A ver, ¿qué no sabemos? Ya sabemos que no eres deportista y que te gusta comer mucho. Sí. Que no han llegado las chelas. No, no han llegado las chelas. No, me gusta, sí, me gusta comer, este, más o menos. Como seguido, sí, pero no como comidas así pesadas. Por eso dicen que como mucho. Como cada rato, por eso dicen que cada rato como, pero... Y Pancho, ¿qué tan frecuente come? ¿Quién, Pancho Pantera? Pancho. Ah, Pancho Pantera. El muñeco. El muñeco. No, pues, ya ni me acuerdo. El muñeco, dice. Me gustaría que compartieran con nosotros qué recuerdo tienen cuando estaban chiquillos y que les metieran, por alguna razón su mamá o su papá les metieron una chinga. Una chinga. Una pela, ¿cómo dicen allá? Una pela. ¿Qué hacían ustedes para merecerse una buena chinga o pela? Una pela, este... Por ejemplo, travesuras. Jugábamos a las escondidas y, este, de repente... ¿Se pasa que a ti, si te encontraban? Si te encontraban con la vecina. No, jugábamos a las escondidas en las noches. En las noches. Con la Berta, la que cantaba contigo. Y no nos podían... Y no nos podían encontrar en la noche. Pues, así se llamaba, así se llamaba, o sea, ya tú sabes que las escondidas se pierde uno y no regresa. Sí, ¿verdad? Sí, jugaste, sí jugaste. Yo creo que todavía juega el doctor, todavía juega. Que te quede platicar. Yo soy el doctor que es especialista. Ah, bueno. A ver, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo estuvo en la escondida? No, no. Con Berta. No, pues, o sea, que todos los chamaquitos que vivíamos en los plebios ahí en el rancho, pues, nos íbamos a jugar a escondidas y el que durara más tiempo a ver a quién encontraban al final, ese era el que ganaba. Entonces, mi mamá se enojaba mucho porque durábamos dos, tres horas y no regresábamos a la casa. Y cuando llegábamos, un rato, una pela nos daba porque... Y les echaba el grito y no aparecían. La última vez que le pegó más fue durante como tres horas, pero estabas con Roberto escondido, ¿verdad? ¡Híjole! Ahí me invitaron a ver. Mi respeto. ¡Qué adiós! Oye, una buena pela, ¿era el niño bueno? Pues, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, este, casi no salía, siempre estaba con mi mamá en la casa, no, no me gustaba salir a ningún lado y... ¡Ay, estaba con su mamá! Pues, sí, sí. Pues, fíjate que es para, aunque se enojen estos, pero soy el consentido de mi mamá. Su mamá lo mima. Con planchitas. No se crea, no se crea, no se crea. Padre, ¿cómo crees? ¿Y tu bigote qué onda? ¿Te saltaron? No, yo, no me quedó, no me quedó, no me quedó. No me gustaba como miraba, me miraba en el espejo cuando recién me empecé a salir. Y, este, dijeron, no, 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 no me gusta, no me gusta. Y nunca me lo dejé. ¿Y nunca te lo dejaste? Nunca, siempre me lo... Fíjate que te sale perfectamente, ven de aquí, aquí es un poco cucho. Sí. Pero, pero, y la barba, pues, no. No, aquí no, toda esta parte de aquí. Y estos, se les salió el bigote y dijeron, ¡ya! No, pues, sí. ¿Se emocionaron? Sí, sí, sí. Ya, dijeron, ya, soy hombre. Ya le hicimos. Pensé que era vieja, pero soy hombre. ¿Y qué onda, verdad? Tú dijiste también, cuando te salió el bigote, te lo fomentabas con cebolla. No, 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 nació solito. Yo sí me lo corto de vez en cuando. ¿Sí? ¿El bigote o los pelos en las axilas? ¿Qué te salió primero? ¿El bigote o los pelos en las axilas? No me acuerdo, yo sí no me acuerdo. ¿No? ¿Y a los dos los cuidas mucho? A los tres. ¿A los también? No, yo pensé que el otro era más descuidado. No, no, también, no, también. Con champú y todo.